Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en Eurotractor, temporada 4, episodio número 22 Y bueno, como veis, tengo este DAF, que bueno, lo he seleccionado un viaje de estos rápidos Así que venga, vamos, vamos allá Lo he seleccionado porque va hacia una ciudad de las que no tengo descubiertas Bueno, y así también probamos un poquito lo que viene siendo el DAF, que en esta temporada solo me he dedicado a Mercedes y a Scania Así que venga, como muchos de vosotros también me habéis pedido DAF, pues nos vamos a los DAF Y como siempre, empezamos con los fails, porque por aquí no es Paso el GPS del DAF, este es un poquito, un poquito más pequeño Estaba viendo si me daba alguna ruta alternativa por aquí, pero creo que no, así que voy a tener que dar la vuelta En U, que no me gustan mucho Así que espero no joderla O subirnos a la cera aquí un poquitín, la señal de tráfico la veo peligrar, pues no Vale, pues le toco listo, después de este pequeño fail Para que no perdáis costumbres Nos vamos a descubrir esa Esa pequeña ciudad que me... de una de las que me falta Me faltan tres Ya que fuera de cámara tampoco he podido jugar mucho Porque ya sabéis que estoy de un lado para otro Bueno, pues vamos a... vamos a descubrirlas aunque sea así Adiós, pensé que me llevaba la... la señal esa del tráfico Bueno, pues continuamos Parece que el tema del último capítulo no... no tuvo mucho furor entre vosotros Que es de las rotondas y demás Pero bueno Algunos habéis dicho que sí, que son buenas, otras que no, que son malas A otros que os gusta conducir y no es por darle publicidad a BMW Pero... bueno Y a mí ya os lo dije, a mí me gusta mucho No me gusta Eurotrack, por ejemplo Sí, me puedo pasar... Bueno, ya empezamos Ya empezamos Empezamos con las multas y eso que acabamos de empezar O sea, todavía no he salido de la ciudad Ya me están... ya me están calcando, macho Tengo que buscar rápido... para la miniatura Que está anocheciendo Ya sabéis que de noche... no se ven gran cosa Pues sí, lo de... Ya veo el juego un poco raro, ¿no? No se me habrá cambiado... Bueno, tío, mira, me estoy fijando por el espejo retrovisor Y ya no desaparecen las farolas, tío Lo que pasa es que le bajé el escalado de 400 a 200 Como me habíais recomendado muchas veces Y yo como... Como Ñu Nunca las había cambiado Pero bueno Al final os he hecho caso Y parece que va mejor, mira, por lo menos Todos los espejos y... No sé si es por eso, la verdad Pero mira, ha dado efecto Vale, es un viaje cortito Es una hora y cincuenta y cinco minutos Creo que era Pero como no tengo esa ciudad Pues... Pues la quiero sacar de una vez A ver si para el siguiente capítulo Con un poquito más de tiempo Os traigo... Pues ya cargas a lo bestia Me habéis dicho que lo haga con un DAF Pero bueno, ahora mismo no estoy como para gastarme el dinero en otro camión Tengo de sobra Creo La verdad ni me he fijado cuánto tengo Eh... 235 Si me he llegado por otro camión Pero tengo que pagar el Scania y el Mercedes Y la verdad pues como que... Nope Ahora no estoy para... Para andarme comprando camión Pero lo que sí es eso A ver si para el siguiente os traigo ya un... Un cargas a lo bestia Y la verdad es que yo no he preparado el tema Porque... De hecho No pensaba venir por casa hoy Y no tenía tema pensado Pero no sé Ya saldrá tío De esto que vas conduciendo Y te sale así un temilla De hecho Vamos a hacer la miniatura Porque se me está haciendo de noche Así que me la doy una vez Vale Estudio fotográfico Modo foto Hostia Pues así molaba tío Pero a ver si puedo ser del otro lado Pues sí, mira Así mola Me gusta Vamos a... A girarla Sí, hacia este lado Un poquito... Un poquito más hacia aquí Vamos a bajar Yo creo que así quedaría bien, ¿no? ¿Qué pasa? Es que quiero que salga el camión En la miniatura Así, tío Da igual Y dejadme ver una cosa En las opciones A ver si puede ser Yo no sé Lo veo... Lo veo raro, tío ¿Veis? Escalado 200 Alto Está todo bien Ultra Que no sé Veo el juego súper raro, tío Será lo mejor el escalado Puede ser Bueno, eso que me lo configuró NVIDIA No fui yo Pero me fijé que me ponía escalado 400 Y me lo ponía 200 Y está guay Lo que sí no sé Es si me tiene el HDR puesto Que no me gusta nada Cómo se ve con las texturas en HDR Pero eso lo veremos ahora Con la iluminación Vale, venga Bueno, continuamos Como os digo Es un eje cortito De hecho, ¿cuánto nos falta? Una hora y media No nos va a dar tiempo Hablar así Mucho gran cosa Lo que sí Ahora me acabo de acordar Llevo esperando Desde hace mucho tiempo El juego este De Raibon 6 El sigue Que le tengo unas ganas Locas, locas, locas Y ahora al final Pues nada Se ha pospuesto Hasta el 1 de diciembre Nada, esperar 3 meses Tío, lo iba a precomprar Pero no sé Me echó para atrás el Esperar hasta diciembre, tío Y bueno, es un juego Que no es muy barato Pero bueno A ver, ya veremos A ver qué Que sale Y hablando de juegos Baratos y caros A ver Yo siempre Lo he dicho abiertamente Que a mí la piratería La verdad No me No me desagrada Ni Bueno, ni fun y fa Es cuestión de gustos Y cuestión de De posibilidades Yo gracias a Al canal Pues me puedo costear Por bastantes juegos No es que Los caros No Ya sabéis que Los de Firma y tal Me los tengo que pagar yo Como todo mundo Pero bueno Los indie y demás Me los suelo pagar Con el canal Los DLC del Train Simulator Y demás Me los suelo pagar Con el canal, ¿no? Pero Por ejemplo Yo es lo que digo, ¿no? La piratería no me parece mal Ya que la verdad Es que los precios Son muy abusivos Y estamos hablando De empresas que a lo mejor Yo estoy hablando A ciegas, ¿eh? Por decir algo Si a un juego le vale Diez euros, ¿no? Por decir algo Crearlo Y están ganando Veinte mil euros Pues A ver No sé en qué le afecta La piratería La verdad ¿No? No estoy hablando En todos los casos Porque habrá franquicias Que a lo mejor quiebran Pero esas franquicias Que quiebran Normalmente son las indies, ¿no? Que te hacen un juego Y a lo mejor Tiene éxito Y todo el mundo Pues se pone a piratearlo Y lógicamente Pues esa empresa Deja de De ganar Y por consiguiente Deja de De seguir programando, ¿no? Yo en esos casos Por ejemplo Si lo veo muy mal La piratería En juegos indie O juegos de estos Que Sabes A lo mejor Te valen No sé Diez euros O quince euros Y la verdad Si Ahí por ejemplo Estoy en contra, ¿no? En cambio Cuando son Franquicias grandes Por ejemplo Cuando viene siendo Un Battlefield Un Call of Duty Y demás Que tienen unas ganancias Super millonarias O sea Que me digan que les afecte La piratería No me lo creo La verdad Y aparte Todavía se hicieron Los juegos bien Pero es que Los hacen muy mal Por ejemplo Yo os he mostrado Juegos indie Que la verdad Valen una mierda Y si los compras En bootless Pues mucho más Y yo por ejemplo Ya sabéis Que compro un G2A En un Instagaming Me dan la key Y la meto en Steam Y ya está Y bueno Siempre te sueles ahorrar Pues unos eurillos A lo mejor Muchas veces La mitad de precio Otras veces Pues un 40 Un 30% Pues siempre te sueles Ahorrar algo Y es eso Que justifico La piratería Por un lado Pues en los juegos Grandes Y vamos a decir Justifico entre comillas A ver Hay una libertad de expresión Yo estoy dando mi opinión Siempre es mía personal Bueno Pues cada uno Puede pensar lo que quiera Y es eso Que no se me hace Guay Que a las pequeñas empresas Pues se le pirateen Los juegos Tío Porque al final No ganan Y no Y a lo mejor Fijaros Que son juegos Que están mucho mejor Optimizados Y al final Te divierten Más Que a lo mejor Un juego grande Y estoy viendo Que eso Que va a salir Como os digo El Raybon 6 El sigue Y lo pusieron Claro De cojones No se que tanto Hostia que no veo Es por ahí No se que tanto Le meterán Seguramente Tendré que cambiar Gráfica o algo Para poderlo jugar Con todo a tope Ya sabéis Que mi ordenador Pues bueno Con el paso del tiempo Ya se está quedando Bastante Es aquí ¿no? Se está quedando Ya antiguillo No Aquí no es ¿verdad? Pues sí Sí es aquí Pues eso Está quedando antiguillo Y la verdad Voy a tener que empezar A pensar en Al menos cambiar La gráfica El procesador Ya no puedo Ya que mi procesador Es un poquito Tiene un socket Bastante antiguo ya Y ya no puedo mejorar Lo que es el procesador De memoria Voy bastante bien Tengo 16 GB Yo creo que De momento Voy muy muy bien Y la gráfica Pues tengo la GTX 6 Hostia ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado ahí? Tengo la GTX 660 Que la verdad No es que esté anticuada Pero bueno Para los juegos nuevos Y seguramente Para el Raybon 6 Se me va a quedar Un poquito justa A ver Que no veo Bueno chicos La pregunta de hoy ¿Qué pensáis Sobre la piratería? Que es buena Que es mala Bueno vais a decir Que es buena Lógicamente Todos decimos lo mismo Cuando las cosas Son gratis Pero bueno También Tío que mal Lo estoy haciendo También es cierto Que hay que reconocer Que cuando te dan Un juego Que es bueno Pues a lo mejor Merece la pena Pagarlo No como la porquería No como la porquería esta Del Battlefield Hardline Que aunque lo esté jugando Últimamente Pues deja bastante Que desear Fue muy castigado También por Por la chapuza Que hicieron Con Battlefield 4 Que bueno Más o menos Ha mejorado Bueno Más o menos Ha mejorado bastante Desde Desde que salió Y mira Me estoy enrollando Hablando Y no sé Lo que estoy haciendo Y al final Estoy aparcando Super mal Pero no Mal no Lo siguiente Tío A ver Ahí Si ahora Que he pegado Digo ahí Por cierto Me ha dicho Un camionero real Que él Porque había dicho En el capítulo anterior Que esto de los espejos Se me hacía Que nadie lo usaba Pero bueno La vida real Parece que él sí Así que pues oye Pues muy bien Bueno He dicho que también En algunos puertos Y tal Que a lo mejor Cuando es complicado Si tiene que Tiene que sacar la cabeza Vale Pues ya está Listo Bueno Para chicos Aquí termina Aquí no voy a dormir Lógicamente Porque El camión no es mío Ha sido un trabajo contratado Y nada Pues ya me diréis eso La pregunta Es que pensáis De la piratería Vale la pena No Tiene sus ventajas Y otras no Porque por ejemplo Los juegos piratas Ya no los puedes jugar Muchos multiplayer Tienen que ser en servers A lo mejor Pues No oficiales Y con eso Por consiguiente Pues hay muchos Chetos Hay muchos tramposos No sé No sé que me diréis Lo que sí es cierto Es que Yo justifico La piratería Por lo mismo Por Por la cantidad Excesiva De dinero Que cobran Por los juegos Hoy en día Y eso Pues nada Ya me diréis Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Venga Chao 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 chao